Bienvenido a Tonkatun, el día de hoy vamos a comprar un coche como lo viste en la miniatura ya sabes de que coche se trata y vamos a tunearlo a ver que tantas cosas se lo pueden hacer y si vamos a comprar este coche porque pues ya se viene Halloween, día de muertos aquí en México y pues no se hace un año también dije que me lo iba a comprar y no me lo compre así que pues yo creo que es buen momento ahora si de comprarnos este bonito vehículo que sería así, destripador y tumba de los colgados, no sé, no sé honestamente cuál me gusta un poquito más simplemente es el diseño lo que cabe un poquito, no es que me gusta más ese sabes ahí tiene los esqueletos y así como en un panteón, no sé, me gusta muchísimo y vamos a comprarlo, vamos a mandarlo vamos a mandarlo al garaje de oficina 1 y vámonos para allá mira, por cierto, me compré este suéter, bueno, me lo compré, lo desbloqueé un suscriptor por ahí me comentó que no, que no le aparecía a él, que no existía este suéter bueno, pero ¿cómo no va a existir? pues si yo lo tengo, literal now I have a minigun, jojojo ahora tengo una minigun, jojojo y ahí está a ver, vamos a verlo es que no hay mejor momento para comprarte lo que este, que ahorita y es que mira, es una carroza funeraria, ¿sabes? sí, ¿no? atrás tiene un zombie, ¿no? yo que sepa sí, mira, ahí está, ahí está, se sumó, sí lo viste pero bueno, vamos a tunerlo no sé si lo podamos tuner en Venice vamos a ir a venir rápidamente no puedes modificar este pero mira, el zombie se mueve, ¿sabes? no sé si te des cuenta pero el zombie se mueve y mira, qué noche tan bueno, qué día más bien, así tan a juego lluvioso, ¿sabes? un zombie, una carroza funeraria entrando aquí a los santos te imaginas el que atiende ahí todo pero ¿qué está pasando? a ver, pero bueno Avani, Lurcher, Bólido no sé qué tan loco pueda quedar este vehículo porque nunca le he hecho nada linda, ¿no? primero, bueno, ya sabes vamos con la... mira, ¿sabes qué? ahora vamos a pasar el tema del estético porque sé que es un coche que definitivamente digo, ahora vamos a pasar con el tema de lo mecánico porque sé que es un coche que definitivamente nunca voy a utilizar así que, pues bueno nos brincamos eso para choques para choques frontal mira, cambia muy poco y sí, siento que va a cambiar muy, muy poquito le metemos ese para choques trasero mira, ahí está el zombie, ¿sabes? ah, mira, si tú quieres le puedes meter una barra estabilizadora que no, que siento que rompe por completo la estética del vehículo sí, sí, sí la barra estabilizadora sobra, ¿sabes? ahora, escape vamos a ver qué se le puede hacer en los escapes mira, sí, súper largos o en la parte de atrás lo pone a los dos lados mira, ¿sabes qué? se les vamos a poner están exageradamente largos explosivos, calandra a ver, la calandra la calandra inclusive me gusta un poquito más la parrilla me gusta un poquito más la que trae así que se la dejamos capó oh, mira mira, qué locura este motor nunca lo suelo poner por el tema de que pues siempre le ponen todos este grandote pero siento que en este sí va, ¿sabes? sí, sí, sí me gusta cómo se ve toma de triple claxon bueno, claxon sobra un poquito ornamentos ah, mira le puedes poner pues el mariachi ya le hemos puesto mariachi en otros así que yo creo que esta vez no mira obviamente podría ser esta muñeco de la muerte o estos de pero están súper locos oye, están ah, zombies jaja mira, mira, mira hay un montón mira, aquí también estos me gustan me gustan casi todos ¿qué dice? please stop please stop me por favor deténme algo así me gustó un poquito más este está súper loco ahí está si lo dejamos así luces bueno, faros de xenón sí, le vamos a poner faros de xenón y también a ver cubierta aquí no cambia aquí no cambia absolutamente así que mira, me gusta no, no, no no, si me gusta más la que traigo sí, sí, sí me gusta más la que traigo o no lo sé no lo sé honestamente sí, me gusta un poquito más bueno ya nos gastamos 40 mil dólares por algo que tuve haber tenido desde pude haber tenido desde el principio matrícula pintura vender suspensión te imaginas transmisión eso lo dejamos turbo ruedas ventanillas y ahora viene el tema de la pintura color principal clásico mira sin gris se ve bonita pero yo siento que su color es en negro negro el que trae se me hace súper bonito si es que otro color pues ya como que no sabes el tema de las ruedas a ver este es un bólido así que vamos primero a ver las del bólido es que no no me imagino cómo es que se tiene que ver una carroza funeraria yo creo que esta sabes mecha y llantas cromadas ahora vamos por el tema del color que yo creo que van a ser negras obviamente diseño de neumático no no es sino mejoras humo color es que mira negra se ve súper bonita si si es que hay otro color no sabes miren rojas quizá pero no ya se ven muy raras le vamos a meter estas negras ahí está ventanillas honestamente no creo que se las modifique por el tema de que ya no se ve el zombie de atrás y es parte de su gracia sabes así que pues yo creo que ya estaría por cubierta luces a ver los de neón le podríamos poner un neón en rojo así mira se lo vamos a poner todos estos y ahora el color del neón le vamos a poner ulala chulada es que en rojo se ve súper bonito bueno no bonito se ve más funerario sabes no sé si esté bien dicho eso pero se ve mucho más funerario y yo creo que ya estaría queda súper súper loco hay el zombie mira aquí en una noche lluviosa así sabes ahí la oscuridad sabes te imaginas que vas en la calle en la noche y de pronto te encuentras oye si escuchaste déjale voy a subir un poquito por el tema del claxon está más bajo de lo que pensé ese claxon sabes queda súper loco sabes bueno no es que se le puedan hacer muchas cosas pero ahorita que se viene halloween sabes la temporada no sé me encanta me encanta cómo es que queda aunque no le modificamos muchas cosas verdad pero las pocas cosas que le puedes hacer le dan mucha personalidad además de que me encanta el zombie que vaya atrás bueno no es que me encanta sino que es un detalle increíble así que vamos a verla rápidamente el garaje aquí más así como que ahí está queda súper loco muy halogunesco obviamente las llantas hay los escapes súper largos de los detalles de los mejores detalles que tiene esta carroza es ahí el este el jack creo que es jack el destripador sí y mira está súper loca la carroza me gusta las luces también a ver vamos a verla aquí también sabes le metimos aquí los detalles en rojo a ver deja si la prende ahí está los detalles en rojo y por la parte de atrás bueno ahí está para que sueñes un poquito no está está loca queda muchísimo mejor de lo que pensé que iba a quedar me gusta me gusta pero bueno ahí está espero te haya gustado ya que se acerca halloween se acerca el día de muertos si fue así pues ya sabes dale like suscríbete comenta comparte todas esas cosas chidas que yo te agradezco un montón y ahora tengo una minigun adiós